Buenas tardes, tengan todos ustedes miércoles mitad de semana, momento de darnos un momento a nosotros, sincronizarnos y escuchar información de salud. Información que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, sintonizando mente, cuerpo y alma. Y eso me encanta decirlo el día de hoy por el tema que tenemos y por la invitada que tenemos. Bienvenidos a su programa La Balanza, yo soy Sonia Penning y bueno, les doy la bienvenida hoy diciéndoles esta noticia que ya venimos anunciando desde hace un par de semanas, que Adrenalina Radio se transforma, sí se transforma y ahora nos convertimos en ADR Networks. Así que nos pueden buscar en todas las redes sociales como arroba ADR Networks MX, así estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter y nosotros siempre seguimos activando tus sentidos. Así es que, bueno, cambiar, evolucionar, transmutar, como ustedes lo quieran ver, eso hacemos todos en nuestra vida y también lo hacemos aquí en Adrenalina Radio. El tema del día de hoy, piedras que nos ayudan a canalizar energía. Si bien las piedras, pensamos piedras, pues no hay vida, no hay nada y no estamos equivocados. Resulta que, pues en estas épocas nos vamos conectando cada vez más con información que tenemos que estar abriéndonos en nuestra nueva era. Y tal es el caso de las piedras, los cristales, los cuarzos. Y bueno, quiero dar la bienvenida allá, amiga del programa La Balanza, Mayuritsi. Bienvenidísima. Bonita, gracias. Vamos por aquí, como dices, en equilibrio. Y los cuarzos nos ayudan mucho a lograr ese equilibrio. De hecho, muchos dicen, ay, nada más son piedras, como dices. Sí, no le ven lo trascendental. Sin embargo, hay otros que se sienten totalmente atraídos. Sí, sobre todo a los niños. Sobre todo a algunos niños por estos materiales. Y bueno, sí, realmente son hermosos, pero va mucho más allá de eso. Así es, en sí tienen mucha energía. Ellos nos ayudan a transmitir esta energía, a condensar energía en su misma estructura. Están tan condensados que, pues, tienen muchos años ahí formándose y van conteniendo información. Por eso yo creo que muchos han escuchado acerca de, no puedes tocar mi cuarzo. Sí. Porque también se va llenando de la energía de las personas. Sobre todo cuando ya lo tenemos programado para una intención que nos ayuda a liberar, a transmutar, a sanar. Entonces, si hacemos todo el trabajo de conectarnos con nuestro cuarzo, de limpiarlo, porque pasa por muchas manos, por la tienda, entonces hay que llevarlo hacia purificarlo, consagrarlo. Le llaman mucho a hacer la conexión con ellos, porque son seres vivientes, como todos nosotros. Entonces, tienen unos colores tan bonitos que cada uno, pues, como teoría de color, también lo podemos relacionar y nos ayuda a empezar a sentir toda esta vibración. Entonces, cada uno tiene una información ya de por sí y le podemos dar una intención. Entonces, también se puede utilizar en Reiki, para meditación, para las personas que no lo conocen. Hay, inclusive, quienes lo venden, pues, en joyería también lo puedes traer. Sobre todo es juntar la intención y es una herramienta que nos ayuda a potencializar. O sea, inclusive lo vemos en la magia, ¿no? Con Merlín o la varita magia de K, que tiene la puntita de cuarzo. Entonces, nos ayuda a enfocar, a focalizar una intención y de ahí empezar a hacer que, pues, haya un cambio desde la parte energética. Ok, bueno, tengo muchas preguntas sobre los cuarzos. Primero, veo que hay diferentes colores y tipos de cuarzo. ¿Podemos tener, así como, entender más o menos las diferentes categorías de los cuarzos? De hecho, hay unos que son totalmente naturales, como por acá, por ejemplo, me traje una matista grande. Es hermosísima. Sí. Entonces, aquí vemos que la matista es de los colores de más alta vibración. Aquí lo hablábamos, inclusive, con los chakras también. Entonces, el rayo violeta está ligado hacia la transmutación. En arcángeles sería arcángel metatrón, satquiel, que es empezar a cerrar ciclos, o el maestro Saint Germain con la llama violeta que nos ayuda a transmutar, a liberar lo negativo hacia lo positivo en todas las… al ámbito, toda la parte de nuestras vidas. Siempre y cuando, pues, le pongamos esa intención, ¿no? Sí, claro. En la intención, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y la intención es la que realmente programa, ¿no? El cuarzo no va a hacer nada por sí mismo si nosotros no lo programamos. Exactamente. Sí, nos ayuda mucho a potencializar nuestra propia intención. Inclusive, cuando ponemos una matista en la entrada del negocio, de la casa, nos ayuda a armonizar el lugar. Pero, pues, sí, también hay que ponerte nuestra parte, ¿no? Si hay un caos en casa, pues, de cómo nos relacionamos con los que compartimos casa, pues, también hay que empezarlo a trabajar desde ahí. Pero la matista ayuda a que los procesos se den de manera más rápida. Ok. Entonces, si ustedes quieren acelerar ciertos procesos, ya saben a qué piedra meterle la intención. Ajá, sí, sobre todo si está... Cada, les digo, cada color tiene una intención. Por ejemplo, el verde hacia la sanación. Yo lo relaciono mucho con ángeles, pero inclusive con teoría de color. Si se fijan, los enfermeros se visten de verde. Un verde agua. Ajá. También te lleva hacia la tranquilidad. También es el turquesa. Acá traigo una que es verdes. Bonita. Ok. ¿Ese es un cuarzo también, el que trae turquesa? Sí. Acá. Esta tiene como un cafecito también. Dorado. No sé si se alcanza a ver por ahí. Y ahí se habla mucho acerca también de la antigüedad. Se usaba la turquesa, inclusive para protección. Para los que iban a una guerra, lo usaban de protección. De protección la turquesa. Y el mismo color turquesa, pues, viene también de ahí. Nos lleva hacia la tranquilidad, pues, se relaciona, para los que son de México, como el agua de Cancún, ¿no? El verde azul. Sí, unos mantises de verde y azul. Es impresionante. Y nos lleva hacia esa tranquilidad, esa paz, el equilibrio. Entonces, este tipo de piedra nos ayuda a ello. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en vacaciones en Oaxaca. Y, bueno, pues, las culturas mixtecos, zapotecos utilizaban mucho el ámbar, ¿no? El jade y el jade, perdón. El jade que lo utilizaban como una piedra de inmortalidad. Incluso en todos sus ornamentas de muertos, ya con lo que enterraban a los muertos, siempre tenían que tener un poquito de jade, porque eso les aseguraba la inmortalidad. Entonces, cada una tiene su conexión. Sí, está muy relacionada, te digo, con el color, pero también con su composición. Entonces, desde la parte estructural, aquí también podemos ver un poco de geometría sagrada. Las formas, si te fijas de... Estas, pues, ya están talladas. Pero esta se ve como el prisma. Sí, tiene como los piquitos, ¿no? Si le hacemos un zoom, no sé si le podemos hacer un zoom en esta cámara mismo. Aquí está más fácil. Para que puedan observar un poquito más de cerca. Sí, se ven los prismas. Ajá, tiene forma de prisma. Entonces, eso ya también lo vemos mucho con las ales, que también tiene parte de esa química. Entonces, pues, ahí hablamos también de la geometría sagrada, que el hexágono ayuda a mover la energía y también a establecerla. Ya cuando hablamos del hexágono, que sería un cubo, ya sería bajarlo hacia el mundo. Entonces, nos ayuda a hacer también ese puente entre el cielo y la tierra. Y ya de ahí le podemos todavía meter otras formas. Ya cuando está tallado, ahorita traigo también los sólidos platónicos de cuarzo, cuarzo blanco, de amatista. Los encuentran de diferentes cosas. Y sirven mucho para las sesiones de Reiki, para la meditación. Nos ayudan a potencializar nuestras intenciones. Y ya cuando tenemos la geometría sagrada, que es la geometría sagrada. Se le llama sagrada porque está en nuestro mismo organismo. Todas esas formas se van repitiendo en nuestro mismo en las células. Cuando está la primera célula que se divide y ya de ahí se empieza a hacer todo ese proceso. Sí, 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 que incluso también se vuelve como un caleidoscopio, ¿no? Que también en meditación lo utilizan mucho para llegar a estados más elevados de conciencia. Así es. Entonces, ahí entra todo este mundo de energía. Y ya está condensado en los cuarzos. Ok. Ahora, yo he escuchado mucho que es muy importante estar lavando tus cuarzos. Pero hay ciertas fórmulas como lo lavas. O sea, no es lo mismo lavar la ropa que lavar un cuarzo. Sí. Hay formas de lavar los cuarzos. Sí, y hay diferentes formas de limpiar un cuarzo. Digo, desde que te lo dan, ya sea que te lo regalen, tú lo compres, como decíamos, te eligen los cuarzos. Vas a una tienda llena de cuarzos y hay uno que te llama. Que te jala. Y dices, sí, sí. A mí me han pasado cosas muy chistosas con los cuarzos. Yo he visto cuarzos que me llaman mucho la atención. Bueno, tomo un cuarzo morado, que me había encantado, y se cae y se rompe. Se rompen dos. No sé qué significa eso. Me da miedo hasta preguntar, ¿verdad? Pero, digo, es raro que suceda esto. Se dice que cuando ya cumplen con su propósito, en este caso es morado, supongo que era una amatista. Lo que hace la amatista es transmutar. Al tú tomarla, ya está tomando eso que necesitabas soltar, transmutar. Te ayudó a limpiar. Pero ya cuando sirven con su propósito, aunque no hayas hecho todo el proceso, ya cuando sirven, se rompen, se caen. Hay veces que se caen y no se rompen. Hay veces que apenas si dices, ay, por ese golpecito y se rompió, es porque ya cumplió con su propósito. Entonces, es agradecerles y llevarlos hacia, pues, un lugar, un parquecito o algo y enterrarlos en tierra, pues, abierta, no de macetita. Que se transforme, ¿no? Para que regrese a la tierra. A su ciclo. Así es. Guau, ok. Pues, no sé si voy a poder conseguir ese cuarzo para llevarlo, pero sí me llamó muchísimo la atención que me pasara eso. Sí, y digo, y si es más de una vez, pues, ahí indica ya también esa necesidad de cambio, de transformación. Bueno, no me aguanto a pasar, pero estaré pendiente a ello. Pero bueno, eso es ya al final del ciclo del cuarzo con uno. Ajá, sí, sí, sí. Pues, al principio, pues, sería limpiarlo, ponerle esa intención. Hay diferentes formas de limpiarlo, desde cuando... Con eso de limpiar, nos vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a regresar con cómo limpiamos nuestros cuarzos. Muy importante, no se vayan. Nosotros continuamos aquí en el programa La Balanza por ADR Networks, activando tu salud. Ya regresamos aquí al programa La Balanza, hablando de cuarzos principalmente y, bueno, piedras que nos ayudan a canalizar la energía. Ya vimos que la amatista nos ayuda a transformar, a transmutar. Una vez que cumple su objetivo, algunas veces se rompe. Se rompen. También muchas veces pierden su color. Hay unas que tienen un color más sólido. Esta es una amatista, pero se ve casi negra. Sí. Esta es otra amatista. Y ya cuando vemos que esta, por ejemplo, de este lado se ve moradita y de este lado ya se ve más blanquita. Eso ya es que está cumpliendo con su propósito y ya empieza a... A soltar, a dejar. A dejar. Ajá. Ya cuando se ponen pálidas ya también es momento de agradecerlas, enterrarlas y pues ya puedes conseguir otro. Inclusive cuando todavía están así, las pueden enterrar, ponerlas a... a empezar a limpiarlas, que era lo que íbamos a hablar. Ajá, de las limpiezas. Y dejarlas en la tierra. ¿Cómo limpiamos los cuarzos? Ajá. Yo digo, hay diferentes formas. Una, la más sencilla, sería ponerlas en el... abrir la llave y ahí cuando cae el agua normal, ponerla ahí cuando el agua va corriendo y pedirle que ya se purifique, que se limpie cualquier cosa que no... Y que el que el agua corra, ¿no? Que el agua corra, ¿no? Y se lleve lo que es la suciedad. Así como nosotros nos bañamos en regadera, un bañito de regadera para los cuarzos. Sí, también puedes meter en un vasito con agua con sal, sal de grano, lo más cercano a lo natural y meterlo al congelador y se congela el cuarzo y ya el siguiente día lo descongelas a la luz del sol. Ese es otro procedimiento. Hay otro que habla acerca de ponerlo igual con agua con sal, pero a la luz de la luna llena. Sí, ya he escuchado eso también. Esa es como la más conocida. Yo hago esa, la verdad. A la luz de la luna llena, o sea, sacar una tina con agua con sal, con todos tus cuarzos que tú quieras limpiar y dejarlo ahí toda la noche. Y también, pues aunque no haya luna llena, también se puede hacer, pero casi siempre es en la luna llena, es como empezar a recargarlos. La luna nos ayuda a recargar esta parte energética, está relacionada con la parte femenina, con la sensibilidad, entonces ayuda a que vaya purificándose el cuarzo. Hay quienes dicen, los grandes, pues no se pueden purificar de esa manera. Entonces ahí inclusive con la intención, para los que manejan Reiki, también se puede limpiar con la intención, poniendo la mano derecha, que es la que, bueno, en el caso que sean diestros, que es la que da. Y darle energía al cuarzo para que empiece a purificar y otra vez empiece a estar en equilibrio. Ok, me comentabas que las amatistas se purifican solas. Así es, como las amatistas se limpian, son para transmutar, entonces ellas no necesitan tanto este ritual de limpieza. Solamente cuando ya empiecen a cargarse más, ahí sí hay que darles una ayudadita. Inclusive si los dejas, bueno, después de limpiarlos en el procedimiento de la luna llena, luego al siguiente día le quitas esa agua, la limpias, bueno, lavas los cuarzos y lo pones en la tierra. En tierra normal, con plantita o algo, para que se cargue tu cuarzo. Entonces, lo puedes dejar ahí tres días para que se cargue con la luz del sol. Y ya el tercer día, ya lo tomas y te presentas. Ese es como todo el ritual completo. Tomarlo con la mano que no es la dominante, que en mi caso es la izquierda, y de ahí es presentarte. Y ya con la mano derecha le das la intención. En el caso de las amatistas, pues le das esa intención de que te ayude a transmutar, a liberar. Así tienes un proceso de pérdida del vuelo, que se divorciaron, que me peleé con tal persona, que ya no quiero volver con esta persona. Entonces nos ayuda a cerrar ciclos, porque volvamos a lo mismo, es el rayo violeta, nos ayuda a transmutar, a cerrar. Muy bien, qué interesante. Ok, entonces, bueno, ya vimos cómo lavarlos. La gente que tiene cuarzos grandes, pues es con la intención. Con la intención. Importante la intención. Purificar otro tipo de piedras que nos ayuden a purificar las piedras que no lo hacen de por sí. O sea, una amatista la podemos dejar para que, yo les digo que cuida a las demás. Ah, ok. Porque de esa manera empieza a proteger. Entonces ella puede ayudar al proceso de las otras, igual que nos ayuda a nuestros procesos, también puede ayudar al proceso de purificación de sus demás piedras. Sí, sí, porque también pues nosotros tenemos nuestras cosas que trabajar. Entonces, pues por ejemplo, yo tengo muchas, bueno, sí son mías, otras, la mayoría son para trabajar con otras personas. Entonces les digo, bueno, tú cuida estas y ya. Yo de todos modos, después de terminar una terapia, las limpio y ya después las llevo a casa y ya las acomodo. Yo acostumbro a dejarlas descansar, le llaman, durante la noche, sobre arena, para que se descarguen también de esa forma. Claro, la arena, los minerales, la sal purifican. Ah, exactamente. Ayuda a regresarlo a, o sea, a su equilibrio. Fíjate, el cuarzo es el único material que se puede programar, ¿no? Tanto es así que lo utilizan en los relojes, lo utilizan en las computadoras. Entonces es, o sea, ya tanto en la física, como en la física newtoniana como en la cuántica, pues nos está diciendo que es una piedra programable. Así sí, digo, no conozco más a fondo los procesos de cómo lo hacen, pero es lo que a mí me da a entender. Entonces, pues, programar con nuestras intenciones está interesante. Como dices tú, me presento, programo todo el tiempo mi cuarzo para que realmente me ayuden, ¿no? Porque si ponemos en los cuarzos como todo el poder, pues no. O sea, es la intención que yo le doy para que, como un amplificador o un micrófono, ayude a que mi voz interna eleve mi vibración. Así es, y mantenerlos en cuidado. Inclusive cuando los traemos en la bolsa o como joyería o en cualquier espacio que lo tengamos ahí, inclusive en la oficina, nos ayuda a recordar ese propósito. Bueno, pues yo me propuse limpiar, estar en paz, así que ya me agarró el estrés, ya me agarró otra vez la tristeza. Entonces también nos ayuda a potencializar. Por ejemplo, el citrino también nos ayuda a potencializar la parte de la voluntad. El citrino es el amarillo. Ok. Es amarillo y se relaciona también con el chakra de la voluntad. Si lo pensamos de esa manera. Y es más sencillo empezar a recordarlo. Les digo que nos ayuda a estar en paz cuando estamos que tristes, que ya nos agarró la depresión. Nos ayuda el citrino también a empezar a purificar esas sensaciones y trabajar con la autovaloración, el amor propio. Aunque el amor propio también se puede trabajar con la rosita. Se ve medio blanca. Pero es rosa clarito. La rosa clarita nos ayuda. Estamos relacionados a los bebés. A la ternura. Y es el amor propio. Porque pues no podemos esperar el amor desde afuera, sino lo tenemos nosotros mismos. Empezando por nosotros siempre. Claro. Entonces el cuarzo rosa nos ayuda mucho a trabajar eso, el amor incondicional con nosotros mismos. Y también para aquellos que dicen para encontrar una pareja, para sanar una relación. Entonces nos ayuda mucho el cuarzo rosa. Si hay problemas en pareja, en la habitación, podemos tener cuarzo rosa. Inclusive hay quienes tienen angelitos de cuarzo rosa. Sí, los he visto. Ese también nos ayuda. Si lo tienen ahí en casa para armonizar, llevarlo todo hacia lo amoroso. Muy tierno. Pero acuérdense, el cuarzo no funciona solo. Necesita de su intención. Sí, hay que actuar, ponerle voluntad a ello para que todo eso funcione realmente. Ok. ¿Qué otro cuarzo? Porque está, digo, todo lo que estás platicando a mí siempre me antoja tener en mi bolsa una bolsita con los diferentes colores de cuarzo según lo que yo quiero trabajar en ese momento. Recordar, agarrar el cuarzo del color y recordar y ponerme a meditar con una intención en el color que me corresponda a mi emoción. Hablando de colores, el lápiz lazuli que nos ayuda también a aperturar la visión y a aperturar la comunicación. Ok, correspondería entonces al chakra cinco. Cinco, seis. Cinco, seis, sí, nos ayuda esa parte. Ya ves que casi siempre van entre los dos. Van como entre dos chakras. Nada más usan uno. Ajá. De hecho, el ojo de tigre sería con la raíz. Chakra uno. Y si te fijas es café. Entonces nos ayuda mucho hacia sentirnos seguros, hacia el arraigo, que sería el chakra uno. Y entonces el lápiz lazuli nos ayuda a eso, a potencializar, como a purificar también la parte de los chakras. Entonces, si estamos dando terapia y hay una persona que lo tiene que trabajar, casi siempre vas a ver qué cuarzo es el que requiere. Y si no sabes exactamente qué color o qué tipo es, puedes agarrar, les digo, puedes agarrar tres básicos. El amatista, que es morado, el rosa de amor incondicional y el verde de sanación. Ya si necesitas de manifestación o algo así, ya nos vamos con un rojo, un café, acerca de, pues, elevar la actividad, la energía, o manifestar algo en el mundo, ya sería eso. El blanco habla más acerca de la coronilla, que ya es potencializar esa conexión con la divinidad. Siete, ocho, que algunos manejan. Ya ven, sí aprendí. Si ustedes no vieron el programa que hicimos sobre los chakras, siempre lo pueden encontrar en YouTube o en la página de Adrenalin. Así es. Entonces, este ya lo podemos relacionar. Tanto el amatista como este lo relacionan con la coronilla, porque son de los más altos. Y el blanco nos ayuda a potencializar todavía más nuestra aura, nuestra energía. Entonces, yo siempre les digo, bueno, si estás equilibrado, sí, úsalo. Si necesitas equilibrarte antes, mejor un amatista o algo así. Que te ayude a equilibrarte y después ya potencializas esa elevación. Porque si no tienes, hay personas que me ayudan con mucha energía y yo les digo, me dicen, es que a mí me gusta el blanco y así. Está bien, solamente equilíbrate antes y después ya puedes meditar con un blanco. Si es que se siente más fuerte, está la energía que se abre. Ok. Y sí. Entonces también, pues todos los esfuerzos con ellos también podemos meditar y ya de esa manera los vamos conociendo. Es como conocer a diferentes amigos, así. Tú tienes un color diferente, una textura diferente. Es una relación, ¿no? Y aparte empiezas a ver, cada cuarzo tiene formas distintas. Digo, podrías leerlos, ¿no? O sea, es como cada persona que tiene rasgos distintos y tiene una fisionomía totalmente distinta. Así, así igual los cuarzos. Y si tú te relacionas con ellos y empiezas como a entenderlos hasta formas, te puedes comunicar con ellos, ¿no? De cierta forma, como las nubes ir encontrando formas en las nubes, tú puedes encontrar formas y significados en tus cuarzos. Así es. Sí, de hecho hay personas que también hablan con los cuarzos porque las piedras hablan. Pues todo está vivo. Vibración es energía. Solamente que nosotros decimos que no. Así es. Entonces cuando te pones a ese nivel de vibración también se puede hacer esa conexión. Porque ellas mismas ya saben su cuidado, saben para qué se utilizan. Así como las plantas. Las plantas medicinales, pues de alguna manera se supo que se harían. Tienen una sabiduría. Exactamente. Entonces ellos se ponen a nuestro servicio. En otros tiempos pues se quedó ahí aislado, bueno, como muy encerrado ese conocimiento. Pero ahorita ya empieza a moverse mucho más. Así como la geometría sagrada y todo eso, ya es momento de utilizarlo para nuestro mayor bien y de todos. Y elevar nuestra vibración con herramientas. Así es. Sí, son una gran herramienta. Entonces pues si lo quieren tener en su casa, en su cuartito, en donde meditan, está muy bien porque ayuda a armonizar ya el espacio. Y ya de ahí pues todavía puedes hacer conformaciones, le llaman rejillas de cuarzos. Haces el acomodo, le puedes meter geometría sagrada para empezar a manifestar, para ponerle esa intención. Sobre todo pues empiezas a hacer meditación y es empezar a potencializar todo. Ya es hablando de otras cosas de energía. Si ustedes quieren saber más, así, información muy puntual sobre todo esto, porque la verdad se abre todo un mundo. Tú vas a dar un taller, ¿correcto? Así es. Sobre cuarzos. A ver, platícanos dónde, cuándo y cómo. En tres semanas, déjame ver exactamente el número. Va a ser en Mandala. Para los que están en la Ciudad de México, está cerca de Avenida Coyoacán por el Hospital 20 de Noviembre. Ha ido los talleres de 7 a 8 y media. Este jueves vamos, bueno, mañana ya es. Mañana vamos a hablar del tetragramatón y de la estrella de David. Bueno, después vamos a hablar del sello de Salomón y el de Miguel. Y de ahí ya empezamos el siguiente ciclo, que es el 12 de septiembre. Empezamos justo con los talleres de cuarzos. Le vamos a hablar, le digo, tres cuarzos por cada chakra. Ahí sí nos vamos a ir por cada chakra y meditándolo para hacerlo propio. Para empezar a ir, meter la intención y programarlo. Así es. Así es que si ustedes están interesados, pues ya saben, y aparte de tus redes sociales, que bueno, las vamos a volver a repetir, pero sí quiero que se vayan preparando porque en los próximos bloques, pues sí, vamos a poder preguntarle a Mayuritzi en algunas cositas. Entonces, si quieren ir enviándonos sus preguntas que tienen para que ella pregunte a los maestros, pues váyanse poniendo listos. ¿Tus redes sociales? Ajá, en Facebook me encuentran como Mayuritzi en Sanación de Unificación. Estoy en Twitter, en Instagram y en YouTube me encuentran en el canal de Lemdu. Es L-E-M-D-U. Ahí hay canalizaciones y meditaciones. Y también en la página de Facebook de Mensajes del Corazón. Ahí todos los sábados en punto de las 6 de la tarde damos mensajes como los que ahorita podemos dar. Si ustedes ponen su pregunta, pues ahí les damos mensajes de los maestros con todo gusto. Así es. Bueno, pues váyanse preparando. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí a su programa La Balanza en ADR Networks. Continuamos activando tu salud. Ya regresamos aquí al programa La Balanza hablando de cuarzos y piedras que nos ayudan a canalizar la energía. Y bueno, láncenos las preguntas, láncenos las consultas, preguntitas que tengan para que Mayuritzi canalice de los maestros. Y además si tienen preguntas sobre los cuarzos como algunas que nos están llegando en este momento, nos pregunta por ejemplo, Luz Maud, querida May, ¿qué cuarzo debo ponerme en este momento para trabajar mis recuerdos de vidas pasadas? Y muchas gracias de antemano. Ahí lo que te sirve es la amatista, sobre todo porque hay que empezar a liberar. No tanto es para recordar, sino liberar viejos recuerdos que se van presentando y de ahí empezarlos a sonar hacia lo que ya se requiere. Y de ahí también puedes empezar a trabajar con el cuarzo blanco para empezar a entrar a esos recuerdos, según como se vaya indicando. Ok, esperemos que la respuesta te haya hecho sentido. Gerardo Cerrato, hola, una pregunta, ¿cuándo irán nuevamente los doctores Magdalena Ley y Paulina Melamed? Soy de España y la última vez me leyeron las cartas, resultaron ser cierto lo que me dijeron en el programa. Ojalá y estén por ahí pronto nuevamente en Adrenalina Radio. Y pregunta, nosotros publicaremos cuando estén por acá, no te preocupes, vamos a lanzar la publicación. Así es que estate pendiente y vas a saber de antes de que estén aquí, que ellos van a venir. Y nos pregunta, ¿qué piedra puedo usar para trabajar en un proyecto de ecoturismo? Gracias. ¿Yo puedo contestar? A ver, ya aprendí bien. ¿La verde puede ser? Sí, puede ser la verde. Realmente ahí serías a ver qué es lo que realmente, ajá, ¿qué buscas? ¿Que crezca el proyecto? ¿Que sane? ¿Qué es lo que buscas ahí? Por lo que veo es como que más bien quieres que crezca. Sí puedes utilizar la verde para que sane y de ahí ya empezar a trabajar con el citrino para que empiece a potencializarse. Cuando vas haciendo que crezca un proyecto, ayuda mucho el citrino, porque también está relacionado con la abundancia, con el dinero. Entonces ahí también es prosperidad, pero estoy segura que los que están relacionados al ecoturismo también están relacionados al cuidado de la naturaleza. Exacto, yo me fui por ahí, o sea, cuidado, a sanar este planeta, a balancear. Ajá, sí, se puede ser la verde. Entonces, bueno, podrías utilizar estas dos y así balancear un poquito. No sé si tú tengas alguna pregunta que te estén haciendo. ¿Por qué estaba listo? Ah, estaba leyendo por acá una persona que decía que está embarazada, Lely. Dice, una, tené un cordial saludo, muchas gracias. O sea, yo estoy embarazada, estoy en el sexto mes. ¿Qué piedra me recomiendas para adquirir ya que sufro un poco de insomnio y malestar? No puedo dormir. Ahí podrías trabajar con la matista y también el cuarzo rosa. O sea, la matista para que te ayude a liberar todo ese estrés, esa carga emocional que estás trayendo. Y el cuarzo rosa para que le ayude al bebé, para que esté en paz y pues no sufra también de todo ese estrés que muchas veces va acompañado de todo ese cambio hormonal. Pues toda la vida empieza a cambiarte con el embarazo, supongo. Así es, supongo. No, y el amor incondicional, ¿no? Que la rosa es amor incondicional y que vaya sintiendo muy importantes de vientre materno ese amor incondicional. Seguramente su mamá le tiene. Sí, pero por eso si ella está bien, le ayuda al bebé porque los bebés, los niños, bueno, de por sí los niños, los animalitos son sensibles y jalan toda esa energía. Ahora los bebés que están todavía dentro del vientre lo sienten todavía más fuerte, ya sea el estrés, el insomnio, la inquietud. Claro. Entonces ayuda a que las personas cuando están embarazadas también estén en paz para ayudar a todo el proceso de gestación. Increíble. Si nos están escuchando más embarazadas, pues sí, sí, sí puede ayudar. Es muy importante lo que pasamos abajo, dentro del vientre materno. A ver, muchísimas preguntas. A ver, Claudia Yanet Castillo León. Hola, querida May y equipo de Adrenalina. Quisiera preguntarte si puedo utilizar Amatista en mi cama para poder descansar, descargar mi cansancio diario. Hijo, yo creo que tu pregunta es una pregunta de todas las ciudades de este mundo. Sí. ¿Nos aconsejas, Amatistas, en nuestro cuarto, en nuestro colchón, dormir con alguna? Sí, de hecho pueden dormir con la Amatista ahí junto a su camisa para que, con la intención de que les ayude a estar en paz y también con el cuarzo rosa, para que les ayude hasta en equilibrio con uno mismo porque también es el amor incondicional. Muchas veces nos estresamos o traemos el problema del trabajo, que ya me dijo, que ya me hizo. Entonces también debemos aprender a soltar. Para soltar, pues antes de dormir puedes meditar, pedirle a Arcángel Miguel que te cuide, que te acompañe. Pedir al Rayo Violeta, a Maestro Sanger Men, que te acompañe con toda esta energía de rayo transmutado y que nos ayude a liberar todo el estrés. De nosotros mismos, de la casa, de la habitación, podamos descansar. Además, el trabajo mientras dormimos, o sea, el reset de nuestro inconsciente y de nuestra alma es muy importante. Entonces, en el momento de dormir es una gran oportunidad porque de por sí nuestro inconsciente, nuestra alma trabaja muchísimo. Hay mucha información ahí que se está dando mientras nosotros estamos placidamente dormidos. Bueno, en el mejor de los casos. Sí. Entonces es importante ese descanso tanto para el cuerpo físico como para el cuerpo espiritual. Sí, si hay quienes recuerdan sus sueños y dicen, ay, es que yo en sueños vi esto, me enseñaban esto, ¿será cierto? Así, pues sí, ahí ya te están mostrando más cosas, pero uno mismo se va dudando, te va cerrando y dices, no, más bien es ese momento de empezar a creer más allá de las cosas físicas. Así es. Y empezar a seguir las señales, las indicaciones que ya están llegando. Ok, hagamos caso porque son símbolos. No asustarse, solamente son símbolos. Así es. ¿No? Luz Maud, querida May, ¿qué cuáles se va a poner? Debo ponerme, ah, no, perdónese, ya lo leímos, disculpe usted. Pat Roces, hola, ¿pueden hablar de turmalina negra, por favor? Turmalina negra. Hay las piedras que tienen color oscuro, es igual que en teoría de color, cuando nos vestimos de playera negra y vamos al sol, se siente más calor que cuando vamos con playera blanca. Ahí lo que hace es absorber. Absorben la energía. Así es. Y por eso lo ocupan mucho para protección, porque absorben el mal que era para ti, lo absorben. Y digo, bueno, dicen, sí, es muy fuerte, sí, es muy potente, digo, ok, pero también ya después hay que darles las gracias, igual retirarlas cuando ya se sienten muy cargadas, o también purificarlas, porque ya lo que hacen es absorber, absorber, absorber. También hay que acercarles otra piedra, una matista o algo que les ayude hasta purificarlas, estar en paz. Vamos a repartir estas piedras en el metro, en las calles de la Ciudad de México. Sí, porque cuando no entra la luz del sol, también ayuda a recargar las piedras a nosotros mismos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que hay un metro que está en la parte abajo, muchos metros abajo, como tres pisos abajo, y no entra el aire, no entra el sol, entonces todo se siente encerrado, encerrado, encerrado. Ahí sí que haría muy bien tener unos cuarzos, pero grandes. Pero bien grandes, bien, bien grandes, y estarlos cambiando repetidamente. Así es, pues se ponen pálidos. A ver, más preguntas. Pat Roces. Hola, pueden, no, perdón, Dani Morlan, ¿qué cuarzo puedo utilizar? Específicamente, Dani Morlan. ¿Qué cuarzo puede utilizar? ¿Ah, sí? Me piden mensaje sin darme pregunta, pero nunca me han pedido un cuarzo. ¿Un cuarzo? ¿Cuál puede utilizar? El cajón, puede ser la matista. Pero ahí también puedes trabajar la parte de la expresión para que sea de manera equilibrada y sobre todo hacia el corazón. Con una piedra de color azul o también de color verde para ayudarte a equilibrar la energía en todo tu cuerpo. Habla mucho que los cuarzos, pues sí nos ayudan a purificar el aura, porque pues tienen esta irradiación energética. Entonces, pues nosotros también somos energía y trabajan con esa vibración. Por eso es tan fuerte cuando lo usamos en terapias, ponerlo en ciertas partes del cuerpo. O cuando meditamos en el tercer ojo para aperturar lo que es lo que casi siempre ocupan. Que si llegó la colitis, la gastritis, también para ir purificando el cuerpo. O ocupan mucho la gata verde también o ocupan una piedra verde. La malaquita también nos ayuda con las partes de la hinchazón. Dependiendo también de su composición química, nos van fortaleciendo. Pero pues si no encuentran un específico, pueden guiarse con los colores. Y bueno, si quieren asistir al curso, pues ahí se va a tocar punto por punto de qué cuarzo para cada cosa, ¿no? Ok. Caro Islas, ¿cómo puedo saber qué cuarzo no es original? Esa es una buena pregunta. Si se fijan, cuando un cuarzo es original, para empezar, el sonido es diferente. Es que pues no traigo uno que no sea original. Pero cuando no es original, se oye como... Como plástico. Como plástico o como vidrio. Ajá, también como el vidrio. Inclusive hablan que hay una prueba con vidrio o agarrarse una botella de vidrio. El cuarzo es más duro que el vidrio. Entonces agarrar una botella de vidrio y si el cuarzo lo rompe o raya tantito la botella sin hacer demasiado esfuerzo, es que también es... Es cuarzo, incluso se utiliza para cortar, ¿no? Hay cortadoras muy especiales con cuarzo. Ajá, y también las vetas. Hay unos que no tienen vetas, pero casi todos tienen como ese crecimiento natural. No, esas vetitas. Entonces si lo ves demasiado perfecto, pues citan tus dudas. También el precio, el lugar donde lo compras. E inclusive pues si son más sensibles, pues pueden sentirle, no se siente lo mismo un cuarzo que una botella de vidrio, por ejemplo. Vibra totalmente distinto. Vibra totalmente distinto. Así es. Bueno, y esa es también la impresión de verlos y te habla, ¿no? Te dice. Una última pregunta antes de irnos a cortes. Lucía Díaz. Yo pongo mis piedras a recargar en mi torre Lemdú. También sirve la torre Lemdú. Te digo que forma parte de una escuela de espiritualidad. Es Lemdú, no es el movimiento de unidad. Y pues a través de la canalización nos han dado ahí instrucciones para realizar una torre que le llamamos torre Lemdú. Entonces es una estructura de metal que lleva cuarzos y tiene una, justo en la punta es un cuarzo blanco y alrededor cuarzos según la intención que tengas. Nos ayuda a cuidar la casa, a nuestra propia salud o algún tema en específico, nos ayuda a todo eso. Por eso habla acerca de la torre Lemdú. Muy bien, es una alumna muy aplicada. Bueno, enseguida regresamos. Mándenos todas sus preguntas para podérselas contestar en el último bloque. Nosotros continuamos aquí en ADR Networks. Activando tu salud. Ya regresamos al último bloque del programa La Balanza. Estamos hablando de cuarzos y de piedras que nos ayudan a canalizar la energía. Aprovechen que está Mayuritsyn aquí y ya para contestar como las últimas preguntas en este último bloque. Muchos agradecimientos a mucha gente que le contestaste. Y también, bueno, Adilén Peña. Siempre me han gustado los cuarzos, pero aquí en Estados Unidos es complicado encontrarlos. Páginas de internet o en algún lugar que pudiese ella medir. En Estados Unidos, no sé si haya páginas. Hay una tienda que es conocida aquí en la Ciudad de México, pero no sé si también se pueda mandar hacia allá. Nosotros hemos enviado, pero dentro de la misma República Mexicana. Porque inclusive en Guadalajara nos han dicho que les cuesta trabajo encontrar cuarzos. Entonces decimos, ah, pues dinos cuál quieres y te lo buscamos y te lo compramos y los enviamos. Entonces podríamos intentar si se puede a Estados Unidos. Ahí no sé si haya temas de exportación o algo así. Ahora, ¿es importante escoger tu cuarzo? Sí, lo ideal es que, pues cuando, por ejemplo, casi casi yo aquí ya tengo una tienda de cuarzos. Entonces el que te llama más a ti, como que te hace ojitos, yo digo que brilla. Es como si hubiera un flash para mí. Brilla. O sientes esa conexión de corazón, como, ¿qué es ese? Y otros llegan y te dicen, ah, no, es que este está más bonito. Pues es que no es lo bonito o lo no bonito, sino que, como dicen, el cuarzo te elige. Te jala. Exactamente. Tú sabes qué es ese. No hay duda. Es confiar en tu intuición. Si alguien sabe de algún dato, pues sería muy bueno que no los comunique en Estados Unidos donde pudiese encontrar cuarzos y también teniendo como esta opción, ¿no? Para que le hable el cuarzo y ella pudiera encontrar el cuarzo que realmente es el suyo. Sí, también se puede con la mano. Cuando hay varios, puedes pasar la mano y donde vibre más, ese también te llama. O sea, lo eliges. Hay quienes usan péndulo. El péndulo también. También. A ver, seguimos. Dicen que sí se puede enviar a Estados Unidos, ¿ok? Que en Lemdu hay muchas opciones. Entonces, si te puedes meter en la página de Lemdu, ahí te pueden ayudar. Steph, Steph, yo tengo un cuarzo Aura. Tiene todos los colores en una sola piedra. Es hermosísimo. Apenas lo vi, me enamoré de él a primera vista. Sí, así pasa. Pero con todos los colores, wow. Es como blanquito, es como clarito, pero tiene todos los colores cuando le haces así. También como un poco como la piedra luna, también tiene, tira más hacia el azul. Sí. Pero también tiene ahí los colores. Entonces, es algo así. Es clarito, pero tiene todos los colores ahí. Y mira, dice que amor a primera vista, me enamoré de él. Sí. Qué lindo. Sí, y ayuda también a equilibrar. Sí, según lo que uno requiera, te llega el cuarzo en ese momento. Así que tú, aunque no lo estés buscando, que tú digas, no, pues es que yo buscaba este, pero este no lo puedo dejar. También hay quienes dicen, pero es que el que me gustó es, mide un metro y medio. Ah, sí, no, y vale. Exactamente. Es bastante caro. Pero sobre todo, pues cuando son originales y muy cuidados, están muy caros. Sí, pero hay unas, de veras son bellezas, son bellezas naturales. Así es. Sí, ya cuando las tienes en casa, ay, qué bonito. Sí, bueno. Sí, te ayudan a armonizar el espacio. Así es. Las esferas. ¿Las esferas para qué sirven? Sí. Dicen que para ver el futuro. No, las esferas nos ayudan a potencializar, sí. Pues sería, hablando de sólidos platónicos, su característica es que caben dentro de una esfera. Entonces, cuando los haces girar, formarían una esfera. Entonces, la esfera ya de por sí ya trae toda esa energía condensada. Ayuda a potencializar e inclusive en las sanaciones, cuando lo usamos, nos ayuda a ir haciendo que la energía se vaya expandiendo, pero de una manera focalizada. O sea, una persona que se lo ponía en el tercer ojo me decía, que es que, ¿qué pusiste? Nada, de repente sentí mucha luz. Guau, pues es que era la esfera. Entonces, ahí nos ayuda a potencializar y a volver hacia el inicio. La esfera nos lleva hacia la unidad, la unificación, ese primer movimiento de creación. Entonces, es regresarlo hacia el origen. Donde los polos se juncan. Así es. Ok. Sí. Pues también los encuentran de diferentes formas. Y en serio, sí hay quienes lo ocupan para la bola de cristal, para mancias, para empezar a ver. Porque empieza a aperturar el tercer ojo con la focalización. Y hay diferentes ejercicios para empezar a moverlo de esa forma. Ok, si ustedes quieren meditar y ver más allá. Obviamente no es como en el Mago de Oz, ¿no? Que en la Vuelta de la Cristal van a aparecer las escenas. Pero es poquito a poquito vas ampliando tu visión y vas dando esa malla, ¿no? Sí, es una visión interna. Exacto. Es una visión interna, un sentir. No es literal tal cual. Digo, aparte cada quien canaliza desde otro sentido. Ah, sí. Sí, sí hay diferentes percepciones. Pero lo que hace la bola es concentrar tu intento. Como toda esa energía. Ajá. Tu intención. Empieza ya a focalizarlo y de ahí ya empiezas a tener otra visión. Sobre todo cuando ya tienes, pues, esas claridades, ese don te ayuda a potencializarlo. Ok. Esa es otra forma. Muy buen tip. Muy, muy buen tip. ¿Alguna otra preguntita que tengas por ahí? ¿Alguna otra preguntita que tengas por ahí? ¿Alguna otra preguntita que tengas por ahí? ¿Cómo vamos de tiempo, Chuchu, para poder contestar más preguntas? Tenemos unos minutitos más, así es que aprovechen la oportunidad. Sí, yo acá ya no tengo más preguntas. Ok. Bueno, pues, entonces ya nos vemos más preguntas. Es muy interesante el tema de los cuarsos. Realmente vemos cuarsos, cuarsos. Vemos el tema muy esotérico, pero no entendemos lo que hay detrás. Por eso se me hacía como importante puntualizar un poquito más. Ahora veo mucho también esta estructura, ¿no? Que este… Se llama en las puntas de cuarzo. Las puntas de cuarzo. Son muy recurrentes. Son hermosas, realmente son hermosas. De hecho, con esto se puede meditar también. Se usa mucho para la meditación. Cuando yo doy reiki, bueno, el curso de reiki de sanación y unificación, yo les pido puntas de cuarzo porque hay iniciaciones. Y como ellos resguardan toda esa información, nos ayudan, se vuelven en ese cuarzo maestro porque tiene toda la información que vamos ahí, pues, aprendiendo en todos los cursos. Entonces, siempre es tenerlo cerca de nosotros. Y ya cuando se rompe igual, pues, hay que cambiarlo. Ya acabó. Pero si nos ayuda, inclusive hablan acerca de que si quieres hacer una meditación con cuarzo, pues, de ahí sería primero qué propósito tiene tu meditación y de ahí escoger un cuarzo. Hay quienes dicen, yo siempre medito con esta pierna o con este cuarzo. No importa. El propósito por siempre tienen uno. Yo siempre digo, bueno, igual y si les ayuda, pero podríamos… De vocalizarlo. De vocalizarlo según la intención. Entonces, estas puntas lo que hacen es llevar la conexión al cielo, hacia la tierra. Entonces, tiene una puntita y la base, en este caso, esta tiene seis. Sería base seis. Nos habla del hexágono, el número seis de resolución, hacia poner la divinidad y llevarlo hacia lo material. Entonces, el cuatro, el seis, también nos ayuda hacia esa manifestación. Inclusive, si lo ven en Washington, me parece que está el obelisco. El obelisco, exacto. Ahí también nos habla de esa energía. Bueno, ya ha sido movido ahí todo eso, pero en inicio sí era ayudar a Washington a que tuviera un cuidado energético y que fuera el centro de muchas cosas que ahorita se han detenido, pero la intención era esa. Entonces, eso es. Estos son cuarzos, son puntas naturales. Estas no están talladas. ¿Así son? ¿Al cual? Así las recogieron, de la naturaleza. Sí. Y estas sí ya son talladas. Estas floritas. Esta no sale. Es de donde inclusive sacan el flor. Entonces, nos ayuda ahí a mover la energía, a limpiar. Y pues esta, esta que es más grande, yo lo ocupo para hacer que se arraiguen las personas. Muchas veces sí es para que suban, pero otras veces no, nada más es para que... Hay veces hay que arraigar a la gente, hay que aterrizar. Como son minerales, vienen de la Tierra, está esa conexión con la Madre Tierra, entonces nos arraigan hacia el mundo, hacia meter nuestras raíces. Hacia el 3D, porque al final de cuentas, pues todo lo que estamos creando en el mundo cuántico lo tenemos que aterrizar en el 3D. Y en el 3D es espacio, tiempo, movimiento y el tiempo se nos está agotando. Quiero agradecer muchísimo a Mayuritin que estuvo el día de hoy. Me encanta que estés aquí. Gracias a ustedes también por darse el tiempo a ustedes para poder tener información que les puede ayudar a mejorar su vida en algún aspecto. Yo soy Sonia Fénix, los espero. Voy a estar en el Café de las 10 este viernes, hablando de tips para renovar nuestras rutinas. Y el próximo miércoles los veo aquí con temas para nuestra salud y bienestar. Que tengan una excelente tarde. Quédense aquí en ADR Networks. Nosotros continuamos activando tus sentidos. Adiós. 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 Adiós.